Recordemos que podemos crear diapositivas, duplicarlas, eliminarlas y ir viendo en esta vista previa lo que estamos haciendo. La diapositiva que estoy trabajando está marcada con un marco rojo y el número resaltado en pantalla del lado izquierdo y tenemos nuestra plantilla. El texto, como ya vimos, puede ser editado, tamaño de letra, tipo de letra, color de la tipografía. Además podemos insertar objetos dentro de esta barra. Flechas Y todas estas formas se pueden manipular. El botón azul en el extremo me permite aumentar tamaños. El botón naranja en la parte superior me permite girarlos. Más grandes o más pequeños. Pero además puedo modificar sus propiedades. Entonces me encuentro con la posibilidad de generar rellenos sólidos o rellenos graduales. Seleccionar colores aquí dentro de mi plantilla. Relleno sólido. Relleno sólido. Con estas distribuciones. Ok. Puedo determinar los bordes de qué color van a ser. Para determinar el tamaño. Y moverlo desde aquí. Alineación superior. Alineación inferior. Ok. El ancho. El alto. Y puedo girarlo. Ok. Estas funciones me permiten jugar con la aplicación o con la figura. Para poder darle una presentación diferente a mi presentación de diapositivas. Los diagramas de flujo funcionan igual. Ok. Guardo. Y puedo tener una vista previa. ¿Vale? Recuerden que debemos guardar nuestras diapositivas. Puedo insertar una transición aleatoria, que sea rápida. Y verla al azar.